Agradecemos a usted el que continúe con nosotros en este espacio informativo y damos paso a nuestra entrevista de esta mañana agradeciendo por supuesto el que nos acompañe, el magistrado Alberto Barba del Tribunal Administrativo del Estado. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy amable, muchas gracias. Magistrado, el tema continúa, la polémica sube de tono y el presidente municipal de Zapopan, ya ofrecíamos la información en este espacio muy temprano, pues lanzándole el mensaje directo y el reto de un debate. Bueno, mira José Ángel, en mi función como magistrado del Tribunal Administrativo, yo todas mis resoluciones las dicto en base a mis razonamientos jurídicos, en base a mis convicciones y en estricto apego a derecho. Al único debate que yo estoy obligado es al jurídico y que se da al interior, en el seno del tribunal, y no en arenas mediáticas ni políticas. Su servidor no soy político, soy un partidor de justicia. ¿Hay señalamientos fuertes que se hacen en su contra, por ejemplo, que habría recibido dinero a cambio de las resoluciones que emite? No, para nada. ¿Qué tendría que decir sobre eso? Que presente la denuncia respectiva. ¿Y usted no estaría dispuesto también a hacer alguna presión o incluso a reclamar tribunales por el daño de su nombre? Llegado su momento, claro que sí. A mí me nacerá el derecho para poder ejercitar la acción que me corresponda. Claro que sí. Y otro punto que le decían es si se atrevería a dar una conferencia en la cochera de su casa para que vieran la colección de autos que tiene. Y, bueno, pues me imagino que se refieren al costo de los vehículos. No, señorita. Repito, no voy a entrar en un debate mediático y más en lo personal. Pero usted, por ejemplo, ¿podría transparentar qué automóviles tiene, magistrado? Claro que sí, señorita. ¿Qué tipo de automóviles tiene? Volkswagen. ¿Tiene vehículos de colección? No, de colección no. Es un Volkswagen 69 que era de mi hermana mayor y sigue estando a nombre de mi hermana mayor. Un Volkswagen 63, 73, perdón. Son vehículos que inclusive algunos están en chatarra. Inclusive. No es el Ferrari, el Fórmula 1. No, 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 para nada. ¿Están tratando de volver esto ya a un asunto más de carácter personal, magistrado? ¿Cómo lo percibe, cómo lo interpreta desde su visión? Ahorita, para mi concepto, ya se metieron en el ámbito personal. Yo tanto al diputado como al señor presidente los respeto, siempre los he respetado. Y es más, si alguna vez les he faltado el respeto o los he ofendido más bien, no el respeto, les pido una disculpa. Pero yo jamás, jamás los he ofendido en lo más mínimo. En este sentido, y justo un señor ya le preguntaba en días pasados, hay quienes tratan de interpretar todo esto como que el magistrado se quedó, si me permite usted el término, huérfano, después de que el Partido de Acción Nacional, bueno, pues ha perdido fuerza, se ha debilitado. Y de alguna manera usted se le relaciona en su llegada al tribunal como, si se vale el término, cuota del PAN. Una vez que este se encuentra debilitado, pues el magistrado ya se queda sin defensa, sin apoyo, sin respaldo de algún instituto político. No, defensa no, porque soy abogado, a final de cuentas. Y eso no significa que no me vaya a defender. Claro que me voy a defender en contra de todas las acusaciones infundadas y en contra de todo. Claro está, ya ha llegado su momento cuando se me emplace en el juicio político y en la denuncia de juicio penal se me permita el acceso, la averiguación. En su momento yo ya sabré de los infundios en los cuales me están achacando. ¿Usted ya prevé que el juicio político seguramente procederá en el Congreso? Yo creo que lo más probable es que sí. Bueno, desconozco realmente, se habla que son seis asuntos, la ciencia es cierta, los asuntos los he sabido por parte de la prensa. Yo les dije, pues el Bosque Spinelli tiene todos los permisos absolutamente otorgados por el propio ayuntamiento de Zapopan. Lo que no me explico es por qué el señor presidente no ha presentado los juicios de lesividad de todas esas construcciones que dice que no están regulares. Es lo que me extraña porque si fuera afirmativa ficta o si fuera permiso directamente otorgado a Spinelli que fue directamente otorgado en el ayuntamiento, ¿será para que yo hubiera presentado el juicio de lesividad? En este caso no estamos ante una afirmativa ficta, ¿no? Estamos ante permisos otorgados tras un procedimiento formal. Y también el permiso para el derribo y tala de árboles, de 125 árboles en específico, 13 de ellos secos y 112 de distintas especies y alturas, se lo otorgó el ayuntamiento. ¿Y en qué año? En el 2015, si más, no recuerdo. O sea, el año pasado. Pero fue el ayuntamiento de Zapopan el que se lo otorgó. Ahora, magistrado, yendo al tema de fondo en esto que es el tema de las resoluciones, y en particular algunas que se han señalado con respecto a la afirmativa ficta. En este caso, de pronto como que la autoridad municipal ha olvidado, pues que el origen, en caso de que se tratara de un acto de corrupción, tendría que ser el ayuntamiento, ¿no? Lo que pasa es que la petición hacen directamente en la autoridad, en el ayuntamiento, en este caso. Y posteriormente van al tribunal a solicitar que se declare que ocurra esa dicha afirmativa ficta. Pero bueno, repito, aunque se haya otorgado mediante la figura de la afirmativa ficta, tiene el señor presidente a su alcance el juicio de lesividad, que hasta ahorita no se ha presentado ninguno en ninguna de las construcciones que él mismo ha refutado de ilegales, que bueno, nacieron, repito, dentro del ayuntamiento. ¿Ninguno de los casos que han sido señalados ya enfrenta este otro proceso del ayuntamiento, el juicio de lesividad? ¿Ninguno? No, ninguno. Lo más mínimo. La gasolina era que... Dijino que nosotros ya, yo, su servidor, pedí la información y no, no hay ninguno, en lo más mínimo. ¿Había, por ejemplo, un señalamiento con respecto al horario en el que se presentaban estas demandas de afirmativa ficta para que en el turno se pudiera asignar directamente algún magistrado en particular, en este caso el suyo? ¿Hay alguna posibilidad de que esto suceda? Eso es mediante un software y es imposible, no se puede. Es un sistema aleatorio. Desconozco cómo funciona. ¿Al margen de la hora en la que se presente, opere el mismo sistema de turno? No, al margen de la hora en la que se presente. Nosotros por obligación tenemos la obligación de recibir las escritas y demandas hasta las 24 horas, 12 de la noche. Claro. Independientemente del horario. Ahora, hay algo que también a mí siempre me ha surgido como duda y supongo que muchos la comparten con respecto a las afirmativas fictas, que es la legislación a la que se opondría una resolución. Es decir, si el Tribunal de lo Administrativo no estaría obligado también a cruzar al margen de la omisión de la autoridad con lo que permite la ley en usos de suelo o en posibilidades de otorgar ciertos permisos. Para eso el ayuntamiento le debió de haber contestado desde un principio. Esa negativa y en base a los fundamentos y razonamientos que el propio ayuntamiento debió de haberles contestado. ¿Pero ustedes no tendrían la obligación de revisar esa parte? Repito, no. Es que la petición se hizo directamente al ayuntamiento. Con los requisitos que establezca, tiene que ser ese requisito esencial que se acompañe en la totalidad de los documentos. Ustedes han hecho ya algunos señalamientos con respecto al actuar de las autoridades. Por ejemplo, este tema de las omisiones intencionales o no, o el uso de machotes en algunas multas o infracciones que se levantan y que no se han corregido y que siguen derivando en sentencias favorables al ciudadano. No es en sí la imposición de la multa o la infracción, es el origen que da, eso que es una orden de visita. Cuando la orden de visita está elaborada con dos tipos de letra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia firme, ya estableció que es nula. ¿Por qué? Porque se entiende que el propio inspector, quien no, él, a quién se le va a practicar la visita, el objeto de la visita y quiénes van a ser los inspectores de esa visita. Y ya posteriormente llevar a cabo la infracción o la multa respectiva. Entonces, la Corte determinó que lo que da origen a la multa y a la infracción y a la clausura, inclusive, y todo lo demás, los demás accesorios, parten de la propia orden de visita. Y la orden de visita, por estar elaborada con dos tipos de letra, esto ya tiene más de 10 años, 12 años. Esta jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia es nulo. Ahora, magistrado, ¿ha habido acercamiento de las autoridades para revisar todos estos temas con los magistrados? ¿Qué está pasando? Porque tenemos años discutiendo, digo, tenemos al menos tres sexenios discutiendo si este tribunal actúa correctamente o no. Antes de usted hubo señalamientos hacia otros magistrados. ¿Se han acercado ellos a ver qué es lo que está sucediendo? No, realmente no. A final de cuentas, los ayuntamientos cuentan con un cuerpo jurídico para llevar a cabo la defensa de los mismos. Lo que se hace extraño es que tanta resolución después de 10, 12 años, en los cuales se ha reiterado el mismo fundamento, la misma ejecutoria de la Corte que establece que es ilegal, que es nula, dicha orden de visita, lo siguen haciendo hasta la fecha. Yo desconozco por qué lo siguen haciendo hasta la fecha igual. Es elaborar con un solo tipo de letra la orden completa, quién es el, a quién se dirige la orden, el domicilio al cual se dirige la orden, quiénes van a ser los inspectores, el objeto de la orden, la fecha y los demás requisitos, número de gafete y todo, para que a final de cuentas únicamente estampe la firma el titular de la dependencia. Y con eso no lo tumba nadie, absolutamente. Muy bien. Magistrado, tenemos que hacer una pausa. Regresamos en esta charla con usted. Estamos platicando con el magistrado del Tribunal de lo Administrativo en el Estado, Alberto Barba. Estamos de regreso en señal informativa, en esta charla con el magistrado Alberto Barba del Tribunal de lo Administrativo en el Estado. El magistrado, ayer decía el alcalde Pablo Lemus que en realidad el proceso que están siguiendo es para meterlo a la cárcel. No, el juicio político no trae otro fin más que separarme del cargo e inhabilitarme. En todo caso, la denuncia penal... Tendría que derivar en un juicio de procedencia, ¿no? Sí, que es muy distinto. Usted lo ha dicho perfectamente. ¿Es abogada? Sí. Perfectamente sabe entonces de lo que estoy hablando. Bueno, si nos permite, tenemos en la línea al presidente municipal Pablo Lemus que pide hacer algunas precisiones con respecto a la charla que tenemos con el magistrado. Pablo, muy buenos días. ¿Cómo te va, Sonia? Muy buenos días. Encantado de saludarte. Bueno, pues platicábamos justamente con el magistrado Alberto Barba con respecto a este asunto que detona un conflicto que ya, pues, también lo conversábamos con él. Él tiene muchos años discutiéndose sobre la actuación del tribunal. Y, bueno, lo que él nos hace referencia es que, en este caso en particular, están todos los permisos concedidos por el ayuntamiento. Hay distintos casos que fueron dictaminados por el magistrado Barba, en los cuales hay graves irregularidades, como se han señalado y se han presentado pruebas, tanto ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco como ante el Congreso del Estado. No solamente es el asunto de Bosque Encantado, donde efectivamente con graves irregularidades la anterior administración otorgó permisos. Sin embargo, después, este fraccionamiento de Bosque Encantado obtuvo una suspensión amplísima por parte del magistrado Barba para impedir cualquier acto de autoridad. Y ahí lo vemos, con esta grave irresponsabilidad, se cayó una barda porque el municipio nunca pudo verificar estos trabajos y puso en riesgo a los vecinos del fraccionamiento los robes. Así como algunas otras suspensiones o afirmativas fictas. Hablábamos, por ejemplo, de esta gasolinera en Pepeyac, que a base de una afirmativa ficta otorgada por el magistrado se pudo construir a tan solo unos metros de una escuela primaria sin importar la seguridad de los niños. O la torre Miguel de Unamuno, donde ni siquiera existe autorización en el plan parcial para construir departamentos y ahí también se otorgó una afirmativa ficta. Lo que nosotros queremos es muy sencillo, que se respete el orden en la ciudad y que además de todo se respete también la seguridad de los ciudadanos. Por eso estamos convencidos de que debemos de ir en este juicio político contra el magistrado. Pablo, por estos casos que tú nos mencionas, volvemos a lo mismo. El origen de estos actos son acciones u omisiones de la autoridad municipal. Sabemos no de tu administración. ¿No sería entonces lo correcto empezar algún procedimiento de responsabilidad ante los funcionarios que escondieron los expedientes para que procediera a la afirmativa ficta o que concedieron estos permisos sin tomar en cuenta lo que sucedería después ahí en zonas de protección ambiental? Desde luego, Sonia. Por eso nosotros dijimos que esto va en varias etapas. Primero presentamos esta denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Después presentamos esta denuncia de juicio político ante el Congreso del Estado de Jalisco. Y después vendrán distintas denuncias, no solamente contra exfuncionarios, Sonia, sino también contra particulares, contra desarrolladores que se prestaron a estos actos de corrupción. Es decir, debemos de castigar a todos los participantes en ello. Pero adicionalmente, Sonia, y aprovechando tus micrófonos, yo quisiera ratificar esta invitación al magistrado Barba a que podamos debatir todas sus suspensiones, todas sus afirmativas fictas, cómo fueron efectuadas, qué daño tienen hacia la sociedad, y que lo podamos debatir públicamente. A mí me gusta discutir las cosas de frente, dando la cara. Y yo estoy dispuesto a hacerlo ante los medios de comunicación, ante la sociedad en general, y espero que el magistrado Barba acepte esta invitación. Ustedes tienen, Pablo, documentado o tienen pruebas de que se trató de actos de corrupción en el caso particular de la participación del magistrado Barba, y también si tienen documentadas las irregularidades que pudo haber en estos procedimientos. Eso es precisamente lo que vamos a presentar el día que hagamos este careo, Sonia. Vamos a presentar distintas pruebas en las cuales se da fe de que existieron graves actos de corrupción y que verdaderamente deben de ser ya frenados. También, Sonia, es importante decir que nosotros vamos a fondo. Esto no es un asunto político o partidista como lo ha querido hacer ver el magistrado Barba. Este es un asunto de legalidad. Este es un asunto de detener ya la corrupción que se ha vivido durante muchos años en Jalisco. En unos momentos más estaré en el Congreso del Estado de Jalisco ratificando esta denuncia de juicio político contra el magistrado. Y no tenemos ningún interés en que sea sustituido por otro magistrado. Lo que queremos es que estos magistrados ya no estén cometiendo estas corruptelas a favor de particulares, perjudicando a la ciudad y a su gente. Pero yo te insistiría en el tema de los señalamientos de corrupción, Pablo. Si hay una verdadera manera de probarlo, que tendría que ser, pues no sé si los depósitos que presuntamente se tendrían que haber hecho, o cómo fue que el magistrado participó en estos actos de corrupción. O, por ejemplo, poder establecer el patrimonio que tiene el magistrado en correlación con sus ingresos como magistrado. Saber cómo se ha hecho de tantos bienes muebles en muebles con un salario que no justificaría el que pudiera tener acceso a estos lujos, ¿no? Casas en distintas partes del municipio. ¿Esto está documentado? Casas en el extranjero, automóviles y una gran cantidad de bienes que no tienen una correlación directa con los ingresos que obtiene como magistrado. Por eso, repito, Sonia, es muy importante el poder sostener este debate público y que ambos podamos presentar ante la ciudadanía, ante los medios de comunicación, las pruebas que tenemos a nuestro alcance. ¿Ante qué instancia tendría que ser la presentación de estas pruebas, Pablo? Porque yo entiendo que es importante darlo a conocer y publicarlo, pero también es importante que las pruebas se presenten en donde se estén llevando los procedimientos, ¿no? Bueno, el debate yo estoy dispuesto a celebrarlo en cualquier lugar y en cualquier horario, Sonia. Estoy en plena disponibilidad de hacerlo. Una vez que nosotros las presentemos ante la opinión pública, las presentaremos también a las autoridades correspondientes. Vale la pena también decir, Sonia, que los juicios de lesividad en torno a las decisiones del magistrado Barba se estarán presentando también durante la próxima semana. No es un asunto sencillo porque el municipio puede tener una responsabilidad patrimonial en caso de que no se presenten todos los elementos de prueba que tengamos a nuestro alcance. Es decir, lo vamos a buscar el detener estos actos de corrupción por parte del magistrado vía la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Lo vamos a hacer vía Congreso del Estado con una solicitud de juicio político. Lo vamos a hacer con juicios de lesividad y lo vamos a hacer presentando denuncias contra exfuncionarios y también contra los particulares que se prestaron a estos actos. Muy bien. Pablo, está obviamente, como sabes, aquí el magistrado que tendría también algo que responderte. No sé si quieras permanecer en la línea para escuchar su respuesta. Con todo gusto, Sonia, aquí estamos. Adelante, magistrado. Bueno, como le dije en un momento, mi debate se da en el seno del tribunal y es jurídico, obviamente. Todas mis resoluciones están apegadas a derecho en base a razonamientos y a convicciones jurídicas propias y que establece la propia ley. Sin embargo, yo no me voy a prestar a un enfrentamiento o a una discusión o a una polémica o a un debate en arenas mediáticas ni políticas. Su servidor, no soy político, respeto la opinión del señor presidente, pero mi función es jurisdiccional, es impartición de justicia y yo no voy a caer en eso, ni tampoco lo puedo hacer, me lo impide. Muy bien, magistrado. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Te agradecemos también que hayas tomado esta llamada y bueno, ahí está, como siempre, Señal Informativa presentando las dos versiones en cada uno de los hechos que suceden en el Estado. Gracias, Pablo. Gracias, Sonia. Y lamento mucho esta situación de que el magistrado no quiera tener un debate público ante la ciudadanía acerca de sus resoluciones que tanto han afectado a la gente, a la ciudad. Yo siempre estaré dispuesto a dar la cara, Sonia, y si el magistrado cambia de opinión, siempre estaremos a la orden para hacer este debate con pruebas en la mano sobre estos actos de corrupción que se derivaron por cuenta de estas suspensiones o de estas afirmativas citas. Te agradezco el espacio, Sonia. Lamento esta decisión del magistrado y siempre estaré a sus órdenes porque mi deber es hacer respetar el reglamento en el municipio, el orden y también la seguridad de la gente que vive en Zapata. Muchas gracias. Ahí está el presidente municipal, Pablo Lemus, magistrado Alberto Barba. Muchas gracias. Nosotros llegamos así al final de esta emisión de Señal Informativa. Continúa la programación de Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara y también lo esperamos a partir de la una en nuestra siguiente emisión Emisión con Belén Zapata y Josefina Real. Gracias, José Ángel. Gracias, Sonia. Pásala bien. Feliz fin de semana. Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa. La noticia donde estés.